Eisa González se defiende de quien asegura que tiene celulitis. Foto, a P. Eisa González fue fotografiada mientras disfrutaba de unas relajadas vacaciones en las playas de Cancún, en México, acompañada de su nuevo galán el actor Josh Duhamel. La pareja fue captada pasándola genial y muy románticamente, pero lo que se volvió tema de conversación en redes sociales fue el cuerpo de Eisa. La actriz lució un diminuto traje de baño, dejando al descubierto un poco de celulitis en sus piernas, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. A pesar de las críticas, sus fieles seguidores la defendieron a capa y espada. Sin embargo, fue la misma actriz quien puso punto final a la controversia al publicar en sus redes sociales un mensaje dirigido a todos aquellos que han criticado su figura. Lee también, Eisa González desbanca a Thalía su mini cinturita provoca polémica, ver que utilizan mi cuerpo mientras invaden mi privacidad sin mi autorización se siente como violación física. Qué vergüenza que vivamos en una sociedad que crean que pueden usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades, escribió Eisa. Me siento segura de mí sobre todos sus prejuicios, y aunque tuviera celulitis o no, nadie tiene derecho a hacerle bullying o avergonzar a alguien de absolutamente nada, agregó. La actriz puntualizó en que este tipo de señalamientos provocan traumas en los jóvenes, gracias a Dios se lo hacen a alguien como yo que me siento plena. Cuánta gente no se vive burlando y atacando a otros y causando traumas en niñas y niños jóvenes. La actriz también cuestionó a los que la critican y recalcó, ¿qué mensaje y ejemplo le estamos mandando a la juventud con sus prejuicios y deducciones de los demás? Les deseo paz interna y lo que más tristeza me da es que en mi país y mi gente sea el que siempre me ataque más. Nunca cambiaremos México, lee también, Eisa González por fin revela lo que sufrió por usar el vestido amarillo. Aquí el mensaje de Eisa González, foto, Instagram Stories, Eisa González no es la primera vez que la actriz se pronuncia en contra del bullying, ya que en marzo de este año, también envió un mensaje a quienes criticaron su figura, Hola tengo celulitis y está bien ser imperfecta. Sean felices con sus imperfecciones no permitan que la sociedad los hagan sentir inseguros por el estereotipo te tratan de imponernos es perfecto ser imperfecto, escribió Eisa en Twitter. Hola tengo celulitis y está bien ser imperfecta. Sean felices con sus imperfecciones corazón no permitan que la sociedad los hagan sentir inseguros. Se nos hagan sentir inseguros por el estereotipo te tratan de imponernos corazones perfecto ser imperfecto. Eisa González Reina, arroba Eisa Musica, 30 de marzo de 2018 justamente las que resultamos perjudicadas somos las mujeres, y con este acto, es momento de que juntas comencemos a defendernos y a amarnos como somos. ¡Suscríbete al canal!